Este miércoles en las labores remotas del Congreso se analizó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, formulada por el Ayuntamiento de León, donde la Comisión de Asuntos Municipales llevó a cabo una mesa de trabajo. La iniciativa busca en sus atribuciones, dentro del expediente del proceso de entrega-recepción de los ayuntamientos, se incluye a los expedientes formados con motivo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Al hacer uso de la voz, la diputada Ma Guadalupe Guerrero Moreno dio la bienvenida a los presentes y explicó la mecánica que se llevaría a cabo durante la reunión con diferentes intervenciones de los asesores jurídicos de cada partido. En la mesa de trabajo, los participantes coincidieron en la importancia de legislar en la materia, ya que abona a la transparencia y máxima publicidad, además de eficientar los procesos que hasta la fecha se han mantenido muy opacos. Asimismo, realizaron diversos comentarios respecto a las atribuciones de los ayuntamientos, la obligación de los municipios para contestar las solicitudes de información de la ciudadanía, así como precisiones de redacción de varios artículos para evitar las redundancias con artículos que ya se encuentran impuestos. Finalmente, la legisladora Ma Guadalupe Guerrero Moreno señaló que será al interior de la Comisión de Asuntos Municipales donde se tomen los acuerdos respecto al dictamen de la iniciativa. Con esto, se busca que todos los municipios se apeguen a una cultura de finanzas sanas, administraciones más transparentes y un proceso más allá de protocolario, que quien sale deje las bases listas para los proyectos en curso y no se llegue al ayuntamiento con el desconocimiento de los procesos, programas y reglamentos de cada área. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.